...de acudir a los hospitales y dar fuerza a los sanitarios. José Luis Ramos, subinspector de policía local de TEL, están ya preparando la comitiva. ¿A dónde van a ir hoy? Esta tarde vamos a ir a la residencia de mayores de Taliarte. Queremos expresarle nuestro agradecimiento por el trabajo, por el esfuerzo que están haciendo, por la dedicación que están teniendo, con los cuidados que están teniendo con nuestros mayores. ¿Qué está siendo lo más duro, lo más complicado en estos días, ustedes también como servidores públicos? A veces nos encontramos con alguna situación un poquillo complicada, porque hay gente, por ejemplo, que no respeta la norma y hay que proceder lamentablemente a su detención. En ese caso, pues, son situaciones desagradables. ¿Y cuando terminan estas jornadas tan intensas, cuando llegan a casa, qué? Cuando llegamos a casa, mi mujer no me deja entrar, hasta que no me quito la ropa y la meto en la lavadora. Tengo que adoptar las máximas precauciones posibles. Se puede llevar a casa la enfermedad. José Luis, ¿te parece si nos subimos a los coches y nos vamos a la residencia de mayores? Muy bien, muy bien. ¡Venga, vámonos! Venimos a expresarles nuestro agradecimiento por el trabajo que están haciendo y darles mucho ánimo para que sigan atendiendo a nuestros mayores. Pues, nosotros pensamos con todo el corazón y les agradecemos enormemente, porque creo que es recíproco el agradecimiento. Ustedes también, siempre que hay problemas, están en primera línea de batalla. Así que lo hacemos con una reciprocidad propia, ¿vale? Muchas gracias. Tere, José Luis, qué momento este, Tere. Para ustedes, ¿qué significa un momento como este? Para los profesionales sanitarios que lo están dando todo en centros sociosanitarios de mayores como este. Sin duda alguna, un gran apoyo, ¿no? Nosotros estamos sujetos, al igual que el resto de la población, a una tensión vivida en este momento mundial. Y nosotros hacemos todo lo indecible para que todo salga para adelante. Ustedes son el mejor ejemplo de que este virus lo paramos unidos. Gracias. Entre todos. Ángeles sin alas, luchando hasta el final. Los héroes esperan esto, gente tan normal. Para que los servicios esenciales...